Efectivamente, estos hechos ocurrieron en el segundo semestre del año pasado en una articulación con la Policía Nacional. Se logra el impacto de esta organización. Importante señalar, se realiza una investigación estructural. Tenemos 10 víctimas, todos de la comunidad LGTBI. En este caso, las personas eran contactadas a través de las redes sociales, estamos hablando a través de Facebook y a través de Tinder. Eran contactadas, se concertaban una cita. Estas personas eran recogidas en sus inmuebles o en los hoteles donde se hospedaban. Luego de que eran recogidos por un vehículo público, eran llevados por la vía Las Palmas. En el vehículo se les suministraba una cerveza o una bebida que les reducía a estas personas su capacidad. Y efectivamente, como lo dijo el coronel, eran víctimas de hurto. Se les hurtaban sus pertenencias, pero además, si las personas en los celulares tenían alguna plataforma, pues accedían y les hurtaban. En este caso, la fiscalía logra la judicialización de estas personas. Las víctimas todas eran colombianas y una persona que tenía doble nacionalidad. La fiscalía logra las medidas de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y hurto por medio informático atendiendo que algunas de estas personas le accedieron a sus billeteras virtuales y estos dineros también fueron hurtados. Gracias por ver el video.